Zulma de Tinelli, Zulma de Tinelli canta el tema Scratch, un tango con un cuerpo de baile propio. Música, maestro, por favor, vamos. No podés. Música, maestro, por favor. Un beso te robé, yo soy una madre tanta que a lo lejos, ya se nota que un escracho debo ser, pero así como me ven apachuchada, este escracho esconde un cacho de mujer, escracho. Soy como una catramina, hecha con chatarra vieja, pero con chatarra vieja, pero con chatarra vieja. Escracho. Soy un bicho que camina, ni en el asador se deja, cacharra de trasero. Escracho. Que chamullen lo que quieran, que en el cuarto yo me agacho, sin recibir un caché. Soy gauchista con mi macho, me arrelango la pollera, no preciso rodillera, todo dicho y acabé. ¡Bravo! 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 ¡Impresionante señores! ¡Fuerte el artista! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Otra! ¡Muchas gracias! ¡Se va a quedar con las chicas! ¡Muchas gracias, Zulma! ¡Muchas gracias!